¡Suscríbete al canal! No me necesito, no me necesito, en mi gente, somos guerreros, en mi gente, por eso es malo para esa revolución, yo te canto esta canción, y somos la revolución, y el señor, la revolución, y el señor, y el señor somos la revolución, lo enemigo es el patrón. ¡Vamos a la revolución! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!